Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar mi canal. El mensaje que tengo para hoy, de parte de Dios, para toda la colectiva avanzada, es que estás mirando hacia tu futuro, pero no te puedes creer. Todo lo que te está sucediendo, los oros que estás cosechando, no lo puedes creer, todo es tan rápido. No lo puedes creer porque en el pasado te fue mal. Dios te dice, corta con esa negatividad, corta con esa negatividad, toma acción de tu vida, ve hacia adelante. Deja la negatividad atrás, el pasado, lo malo atrás, lo malo ya quedó atrás. Ve hacia adelante, siéntate en tu trono y actúa como una reina de bastos. Conecta con tu intuición, batalla con lo negativo, que te quiera hacer pensar que no te mereces eso, fuera de eso. Sana, sana esas heridas, con amor. Medita, medita siempre, no dejes de meditar, conéctate con Dios, esa es la manera de conectar con Dios. Disfruta y piensa en tus deseos, piensa en tus proyectos, piensa en lo positivo. Deja atrás esa negatividad, ese estancamiento, ya, corta con eso, corta con eso, corta con eso. Batalla con tu ego. Si te lo mereces, tú te lo ganaste. Eres una emperatriz y ahora una reina de bastos. Gracias, saludos y bendiciones a todos.